La temática es terror. La temática es terror. Yo, 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 yo. Fue la que chutele al mismo. No hay que volver a gustarme. No hay que volver a gustarme. Yo tengo otra. Con las manos en el aire. Yo. Con las manos en el aire. Yo, yo. Y se la danos en tres, dos, uno, tiempo. Yo ya con reláfago se parece a los Otevi. Mano, tú no eres Freddy. Te mando a Nueva Delhi. Él quiere soñar ser un buen freestyler. Me meto en tus sueños porque yo soy Freddy. Dos, Freddy. ¿Qué me dices estas hush? Se nota que hoy en día yo te hago un kaboom. Es como una película de terror de una muda. Porque ahora mismo yo te hago el hush. El hush está ahí aquí. Entro como el Barcelona en 2009 porque tengo el bim-bim. Eres silvestre y tú no ganas contra mí. Soños uno y dos cuando yo te dios lo aquí. Oye mi hermano. No puedes conmigo. Eres retrasado. Es que se nota que no puedes en este lado. No puedes conmigo ni comparar. Porque este es un juego. A mí me llaman el SAF. El SAF. Pero esto está abierto. Yo voy a ganar porque hoy día estoy soñando despierto. Dime que este rapero es la cagada. ¿Tienes soñas? Hoy día será su muer de almohadas. Ella almohadas. ¿Qué me dice este en sí? Yo lo voy a partir. Tu papá aquí se llama Lee. No vas a sobrevivir. Yo te no voy a mentir. Estamos en 31. ¡Bienvenido a Halloween! ¡Bienvenido a Halloween! No sabe ni contar. Creo 29 días que en abril. Oye imbécil. Te voy a matar. ¿Que me ganas? Deja de soñar. Puta madre. Pero qué retrasado del culero. Está tan amenizado que pensó que ya está. Era el febrero. No puede conmigo este chaval. Porque hoy día yo le hago algo paranormal. Algo paranormal. Esto es actividad. Pero no hablo de terror. Yo hablo de freestyle. Es que no entiende. Ese es un animal. La va a ver. Te volviste un buen soñador. ¡Última! No puede conmigo este niño. No puede conmigo. Hace algo fino. Me siento en una masión del terror. Me transformo en un simple niño. Tiempo. 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 Vamos con el segundo lado. 4x4 libre. 4x4 libre. ¿Ok? ¡Sangre!